La verdad que es una campaña exitosa que tiene como objetivo reciclar más en el municipio de Leganés, en este caso Vidrio, y la verdad que es una maravilla ver cómo nuestros vecinos son sensibles ante un problema tan importante como el reciclaje. Tenemos que hacer que nuestro planeta sea más habitable, que sea sostenible, y para eso tenemos que consumir menos y reciclar mucho más. Y la verdad que este incremento en la recogida de vidrio es muy importante para nosotros y hay que seguir animando a los leganenses a que sigan reciclando vidrio. Iniciamos la campaña el pasado 22 de diciembre, marcando el objetivo de incremento de la recogida aquí en Leganés de un 5%, y hoy estamos de celebración porque no solo hemos incrementado ese 5%, sino que hemos doblado, hemos incrementado la recogida del 22 de diciembre al 6 de enero en más de un 10%. También quiero dar las gracias a Ecovidrio por el esfuerzo realizado y también por dedicar una parte de los ingresos que genera todo este proceso de reciclaje, apoyando a una entidad tan importante en Leganés como Cruz Roja, que realiza importantísimos proyectos sociales en el municipio. En este caso, Ecovidrio ha donado 2.000 euros a Cruz Roja, que estoy convencido que se van a utilizar de forma muy eficaz en nuestro municipio. Para Cruz Roja es muy importante el cuidado del medio ambiente, porque está en la puerta, como decía antes, de los desastres naturales, y que los vecinos y las vecinas de Leganés se sensibilicen sobre la importancia del reciclado es importantísimo. Y en segundo lugar, porque con este dinero vamos a avanzar en proyectos de infancia y pobreza, sobre todo en tema de material escolar. Entonces, el proyecto nos da la oportunidad de avanzar en dos cosas que son muy importantes para Cruz Roja. La gente de Leganés tiene un buen comportamiento. Como veis, el año pasado hemos recuperado más de un 7% con respecto al año anterior. Por tanto, estamos en constante crecimiento. A nivel global estamos en una tasa a nivel nacional de más del 72%. Es decir, más de 7 de cada 10 envases acaban en el contenedor verde. Por tanto, son buenos resultados, aunque tenemos que seguir creciendo. La gente de Leganés tiene un buen comportamiento.